¡Hola Silvucos! Yo soy Charlie y ella es mi hermana Sara Y hola Sara Y bueno, hoy les traemos un tag Que es el tag de las emociones Nos lo pidieron, hay que hacerlo Y consiste en elegir una emoción Y después contestar 10 preguntitas sobre esa emoción Y bueno, inicias tú o yo Bueno, inicio yo Y la emoción que yo seleccioné es La felicidad Ok, y la primera pregunta es ¿Color? ¿Color en que yo me identifico con la felicidad? Pues es un amarillo tipo este Digo, felicidad y es amarillo Todo es amarillo O si no, más bien pienso en verde Verde o amarillo Canción Canción que me identifico mucho con la felicidad Es una que Que se llama La hora mágica Si es de Tailandia Algo así Pero es siempre que estoy feliz Es esa canción La que yo siempre pongo O puede ser la otra Que es de Anitta Es una de Brasil Y pues Baila sexy Todo eso Así que Es muy emocionante La siguiente es Persona con la que comparto Esta emoción Pues sinceramente Pues sinceramente siempre que estoy feliz O se lo cuento a mi amiga Lupita O se lo cuento a mi amiga Zaira Pero como a Zaira no la veo Se lo cuento a esa Lupita O si no A mi mamá Cuando estoy muy feliz Le hablo a mi mamá ¿Pueden creerlo? O si no A Zaira Ella Yo siempre A Zaira Siempre le estoy compartiendo mi felicidad Siguiente Es los Twits Que Que pongo cuando estoy feliz Pero lamentablemente no tengo Twitter Así que Bye Comida Comida que A mi me gusta O asocio con la felicidad Sinceramente yo pienso que es La pizza Si porque Siempre estoy comiendo pizza La pizza de una forma La pizza de otra La pizza Animal Que identifico con la felicidad El Mayon Monkey Changuito Siempre he dicho que los changos son muy graciosos Y Pues al ser graciosos me hace feliz Con solo verlos ¿Qué es lo que ocasiona Tal emoción? Creo que Lograr mis metas O más bien ver que Las demás personas Llegadas a mi Logran sus metas Me pone muy feliz Y pues nada Soy feliz ¿Qué odio? Que pase En En esta emoción Sinceramente Lo que odio 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 Es el fracaso Odio que Cuando Estamos a punto de llegar a cierta meta O se lleva a una meta Se llegue a un punto En el que todo llega a ocasionar Un grave fracaso Y pues Termina todo No No hay nada que hacer Hubo un gran fracaso Película que asocio con la felicidad La que más asocio y todo eso es la de The Chew to Pearl 1, 2 y 3 Las chicas Huepardo Esa es mi querida favorita Así que Ni que Cambiar de Delicto Espeta activa Sobre esta emoción Más bien Creo que esta emoción es Una de las mejores que tenemos Porque Es en la que podemos Hacer lo mejor que nosotros tenemos Ya que cuando estamos felices Resaltamos todas nuestras Características Personales O No tan personal Pero que nos ayudan A Hacer las cosas mejor Ante los demás Ok Y bueno Ahora sigue Mi hermana A ver Veamos Tristeza El color que identifica La tristeza es Para mi Es el negro La del titan Mis amigos Amigas O sea Cuando estas triste Estas con tus amigos O sea mix O con mi mamá Los tuits No tengo Camida Un café Un pan Un helado Animal Animal Camejo ¿Qué pasa si no la tristeza? Que sea regañada por la maestra Lo que odio de la tristeza Es que Las cosas que planeo No me salgan bien De nuevo el titan Lo que piensa de la tristeza Es que es Triste Hasta aquí Termino El Daft de las emociones Es como de Lo que piensas Decirlo Pero Te sirve mucho Como para saber Cuando estas estresado Saber que es lo que En verdad Por ejemplo ¿Qué es lo que te puede ocasionar eso? O si quieres estar más feliz ¿Qué es lo que te lleva a la felicidad? Nos despedimos Recuerden suscribirse Dale like Y reproducciones Muchas Sokat Sokat Reproducciones Ok Nos vemos Nos despedimos Yo soy Charlie Ella es Sara Sara Adiós Adiós